bueno qué maravilla hoy ya tenía muchas ganas de desnudar a sebastián caicedo sobre todo porque es que sólo desnudo feos que rico desnudar por fin uno guapo me tocó pues qué rico gracias por la invitación yo feliz de verdad desnudar el alma desnudar el espíritu y mostrar una de pronto una faceta diferente y además me encanta porque casi no hemos hablado desde que nos hemos visto ya no sé qué vamos a hacer en esta entrevista oye además qué rico encontrarnos en medellín sí pues coincidencialmente es nuestra ciudad en este momento no sorpresas te da la vida sorpresas da la vida yo medellín la tenía referente en la parte laboral en de pronto producir muchas cosas pero vivir pues los últimos años que viví los viví en méxico los viví en miami bogotá y estoy viviendo una etapa muy bonita de mi vida que es una etapa de tu vida que te la trae el amor no 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 yo llego a medellín por trabajo yo pues para nadie es un secreto yo venía pasando un momento bastante complejo en mi vida y en ese clic en ese cambio yo me voy para mi finca que está dos horas de bogotá allá estuve como unos de tres a seis meses hasta que un momento dijo ya no más hay que volver a arrancar resurgir me invitan a protagonizar un vídeo de música popular de un amigo de un amigo les digo sabe que nunca he hecho eso en mi vida vamos hagámoslo me vine para medellín estuve como cinco días me gustó y ahí me dijeron que venía una feria a mitad de año que se llamaba belleza expo belleza entonces dije ahí puede haber trabajo me vine con el amigo otra vez para acá y empezó un resurgir por trabajo que como imagen de una marca turca de productos para pelo y barba firme un año y ya y venga acá acá y manera de echar para adelante yo tenía hace unos años atrás una idea de una marca propia pues para nadie también es un secreto que las redes sociales el nuevo marketing digital que existe pues por eso no sé unos nos contratan como de pronto para ciertas campañas yo siempre decía bueno si yo soy el mismo dueño de mi marca qué pasaría si yo la saco adelante pues yo venía produciendo produciendo una idea hasta que dije voy a desarrollarla en este momento y en ese medio de todo todo que ya vamos a entrar en esa etapa fue que conocí a julie acá háblame primero de tu marca pues se puede hablar claro feliz de poder hablar de agua azul a azul fue en medio de la necesidad encontré una gran oportunidad el año pasado estaba haciendo una película acá en medellín y se me empezó a caer el pelo porque me están decolorando el pelo cada 15 días como va creciendo y él pues el personaje tenía que tener una continuidad yo dije sabe que yo voy a sacar mi marca de esto voy a sacar champú porque lo que encontré en el mercado realmente no era bueno más allá de que no fuera bueno que nos venden a los hombres por medio de un champú o mujeres o el hombre rudo y no quiero un champú inclusivo que huela bueno que no huela a colonia sino que huela realmente que no diga que yo me quiero bañar y le metimos un efecto cool que cuando te estás bañando el hombre diga oiga esto está fresco está rico quién te parecería un hit que se te hace que te diga oye yo me estoy usando tu champú después del COVID a los hombres para los hombres que no saquemos barriga y que no se nos caiga el pelo eso es sinónimo de juventud todavía así que si podemos cuidarnos el pelo con prevención ahí estaba azul y oliendo rico pero pero hay alguien no se te sueñas un james con tu champú claro futbolistas actores políticos gente influencia que pueda llegar a llevar a basura más pues no sé de pronto el profe vélez que es que le salga pelo podría ser una vez alguien me dijo no es que este champú le puede sacar pelo hasta un bombillo y le dije claro que sí en este momento que lo use petro es bueno si hay que bañar a todo el mundo y este lo bueno de este champú es que como es el champú de papito dios ya contaré esa historia yo creo que sería un muy buen momento para que petro se bañará con la basura bueno estás en medellín con tu marca pero igual la actuación me imagino que sigue ahí si la actuación sigue acabo de hacer una película en mayo en guadalajara después de eso estuve en un reality con telemundo se llama a los 50 50 celebridades de latinoamérica pensé que eran los 50 de edad y yo no eran 50 celebridades ahí llegamos hasta la mitad del reality ahorita a final de año voy a hacer otra película en república dominicana quiero seguir actuando quiero hay muchas opciones en este momento hacer películas como sound of freedom me encantaría poder hacerlo cine cristiano están haciendo no sé si conoces de chosen no de chosen es una de las series financiadas 100% por el mundo cristiano tienen su propia plataforma digital y fondeada por cristianos ahorita hay posibilidad de hacer nuevas películas historias no religiosas no fanática sino contando historias y testimonios de personas como se encontraron con jesús como me pasó a mí en mi peor momento de vivir y ya estás en contacto con ellos o eso es algo que te gustaría hacer pero ya hay contactos ya hay contactos lo que pasa es que vamos paso a paso creo que hay en este momento del mundo brilla mucho la oscuridad y tenemos que hacer que la luz brille también hoy ahora que decías que fue cuando tú te encontraste con papito dios ahí estaba con tu chica si no te llegas a encontrar no hay chica si no me encuentro con papito dios no me encuentro con mi chica realmente fue él el que me hizo llegar a encontrarme con julie nosotros nos conocimos en la iglesia entonces esa esa relación con dios me lleva a julie julie pues ya tuviste la oportunidad de hablar con ella ya hablamos con ella que contigo pues julie tiene su marca de ropa femenina y pero además de eso tiene un movimiento ella le habla a las mujeres hoy ya le habla también a los hombres se llama mujeres con propósito y él tenía una conferencia en bogotá entonces al ver que pues teníamos nos habíamos cruzado en la iglesia me llama un día y me dice se hace tanto no me conoces me gustaría a ver si nos puedes cotizar una historia en tu instagram para darle replicar la información de la gente que esté las mujeres que estén en bogotá puedan ir a nuestra conferencia que 100% gratis ley mira primero que todo no te voy a cobrar estas con este tipo de cosas me parece muy bonito apoyarlas y segundo cuenta con eso me manda la información hablamos y después de haber hecho esa ese contacto seguimos hablando seguimos hablando como un mes yo estaba terminando la película que te quita que te comenté y un día me dice oye no te interesaría conocer las instalaciones de mi empresa tú que tienes el sueño yo ya le conté el sueño de mi marca de agua azul me dijo vengase y hablamos y yo le cuento un poquito de cómo es el mundo empresarial y usted me habla un poquito lo que está pasando y bueno pues me vine para su empresa y ahí fue como que hubo el clic porque yo nunca la había tenido si en perso pues si la había visto en la iglesia pero nunca nos habíamos sentado a hablar realmente a tomarse un café hay un clic justo al otro día era su cumpleaños me dijo oye sebastián mañana me van a hacer un cumpleaños en una bolera va a mis amigos va a mi familia quiere decir y yo vamos entonces digamos que empezamos a tener una relación de amigos pero bueno pero quién se lo preguntó primero a quién el de querer desde porque no lo intentamos que impuso el tema sobre la mesa no los dos sí los dos se dio vuelvo y te digo ninguno dio el paso así fuerte de que lo intentamos sino que un día hablando no sé nos dimos un besito porque así pasó pero julie me va a matar por esto que va a decir pero ella me me dijo seamos novios o sea esto pero porque te va a matar me parece fantástico que sea ya la que haya tomado la libertad de decirlo pero porque ella ella quería una relación con propósito esto es una relación no a jugar a ver qué pasa ella tiene unas bases y unos valores y los principios cristianos donde ella quiere sin si vuelve a casarse si lo intenta es porque quiere que sea para toda la vida yo quiero también si algún día me vuelvo a casar sea para toda la vida o si no me hubiera quedado de pronto en otro tipo de cosas pero hoy esto me da tranquilidad me da felicidad me da estabilidad y julia es un regalito regalito de dios o sea en algún momento podríamos proponerle matrimonio en algún momento podemos hijos te planteas sí claro yo siempre quise tener hijos y porque no tuviste antes digamos que por el trabajo por el trabajo digamos que con mi expareja también alguna vez lo estuvimos planteando y nos pareció que no era el momento por el trabajo pensamos de pronto siempre lo lo digamos como postergando y decíamos no quién sabe para cuándo y no se dio la verdad de pronto hasta mejor que no haya pasado porque pues no seguimos juntos entonces imagínate como al final de pronto los hijos son los que sufren yo creo que es que dios es muy sabio y sabe en qué momento de la vida es tú ya no te hablas con tu ex si a veces hablamos por pues cosas que todavía tenemos en común no hablamos realmente pues ella también tiene su pareja yo creo que también debe ser muy cansón uno de pronto escribir por algo si trabajamos a veces la misma cadena entonces no nos hemos cruzado físicamente cuando hice los 50 el reality que te conté la gente dijo que nos iban a estar juntos no ella ni siquiera tenía que ver con ese proyecto pero el día que me la encuentre la saludaré de una mejor manera es una increíble persona te ha dado en algún momento susto decir uff me enamoro pero no tanto que a ver si me van a voltear o uno ya es capaz de liberar y decir no ya lo que tenga que ser será no hay que ser sincero uno después de haber cometido más allá de errores de haber pasado por por estas relaciones donde el corazoncito se agarrugó siempre va a haber de pronto un poco de miedo de volver a intentarlo pero en este momento ya no le doy el poder a esa persona con la con julie porque sé que como los dos estamos con dios qué pasa cuando está dios por dentro y tú no tienes que pronto discusiones van a ver ya las hemos tenido nadie es perfecto a veces no estamos de acuerdo en muchas cosas pero quién es el centro de la relación dios se llama el cordón de tres dobleces antes cuando yo discutía y con y no no con mi anterior pareja sino con todas las anteriores uno buscaba o los amigos o la familia las fiestas el trago y por esas malas de pronto esos malos consejos te ibas por el lado que no era hoy sabemos quién es nuestro bastón y sabemos a quién recurrir entonces estoy tranquilo en eso sí estoy muy tranquilo peleas mucho menos peleó peleas de otra forma pero igual sí claro el carácter de uno sigue siendo el mismo los dos quien pide perdón primero el que la embarra sí 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 somos nobles somos nobles los dos julie también tiene un carácter ella es líder y tiene un carácter fuerte y es empresaria entonces es jefe entonces ella está acostumbrada a dirigir pero es muy noble y sabe dirigir entonces a veces me sabe llevar ya conoce un poco mi temperamento mi genio yo soy un poquito de mal genio soy muy psicorrígido en querer hacer las cosas muy bien y a veces me dice mira si no lo haces tienes que lanzarte porque a veces eso era con la marca yo quería que fuera puntual 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 y que fuera perfecto mejor la perfección no existe si el día que llegue perfecto se te pasó la vida lánzate entonces no es ayuda idónea oye y qué tal lo de pues tiene un enanito de seis años me ha contado cómo lo llevas como ha sido ese encuentro mira tomás es un vacancito tiene seis años jugamos fútbol play estamos en la casa ama a su mamá su papá su gran héroe donde el papá está y todo el tiempo pues muy pendiente de él así que yo digo yo soy tu parcero yo soy tu amigo y así me ve entonces él dice oye tú eres famoso y yo digo no no famoso dios yo simplemente la gente me reconoce por un trabajo que yo hago en televisión y al claro se sorprende un poco por eso pero tengo una buena relación está pasando por la edad de los niños y cuál es esa edad que es un poco inquieto un poco quiere estar jugando tiene seis años entonces uno tiene que pues también tener la paciencia a veces es muy celoso con su mamá entonces a veces que uno está abrazado viene y se mete entonces en vez uno lo incluye pues el grande y el maduro tiene que ser es uno y ahora que te comentaba eso de la fama pues yo sé que te dicen por la calle cuando que es lo así algo loco que te haya pasado no en ese momento de mi vida mucha gente me dice oye qué bueno que te has acercado a dios de esa manera porque muy pocos famosos son capaces de reconocerlo y porque hay gente que todavía de pronto cuando no se ha tocado no ha llegado ese momento con con dios y con el espíritu santo llenamos vacíos de afuera hacia adentro entonces la fama el dinero las ruedas las mujeres pero cuando tú llenas de adentro hacia afuera y tienes un aquí ese motorcito esa gasolina yo ya en este momento no persigo eso no persigo ni fama ni persigo eso llega por añadidura la gente ve un famoso diferente ahí puedes ver a adentro en washington ese es un referente muy grande muy muy grande poder hablar con libertad porque lastimosamente en este momento del mundo lo malo se volvió bueno y lo bueno se volvió malo en los oscar en los grammy todos ya hacen hasta rituales antánicos muestran o sea tú tú ves un al al artista cantando y se ve la gente adorando el fuego salen los demonios y eso es simplemente un performance pero cuando quieres hablar de dios entonces fanatismo religioso cuando realmente quién fue el verdadero que nos libertó te has sentido señalado claro total si hay gente que me llama y dice pastor m me cuestiona por de pronto haber tenido esa vida anterior de libertinaje de pronto de la de la fiesta de la rumba que no está mal ojo yo a mí me gusta una buena cervecita un tequilita voy a restaurantes voy pero todo tiene un límite porque es que ya en este momento del mundo todo se volvió lo normalizamos todo se normalizó pero vaya y diga lo contrario entonces no hay que saber que hay límites para todo pero yo me quedo con esa palabra de que te cuestionan el libertinaje pero yo lo que entiendo de ti es que tú has sido una persona muy de pareja o sea libertinaje toda la vida no de la fiesta porque yo a mí me gustaba el alcohol me gustaba la fiesta yo no puedo decir que no claro que sí pero a veces excedía y pasaba esos límites no 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 era lo podía hacer también con mis parejas o con mis amigos pero hay que saber que si yo no me hubiera cometido tantos errores tal vez tal vez o tal vez no es que como si cometí muchos errores y hoy los digo si en momentos de mi vida alguna vez fui infiel o sea no de suyo y en este momento lo puedo reconocer que han sido infiel a ti sí claro que perdonar es difícil pero yo creo que de ahí al libertinaje la gente exagera un poco o sea no yo no puedo decir que fue un santo alguna vez probé algo de sí claro que marihuana sí claro sí y sobre todo en este mundo artístico se ve se conoce no me gusta juzgar ni señalar a nadie pero pero a veces uno se deja envolver en el mundo se van volver y el carácter no lo tienes tan fuerte hoy puedo decir que tengo un carácter bastante fuerte de amor y los peores errores que he cometido en mi vida estuvo el trago de por medio estuvo el trago por medio entonces no no puedo decir que no me gusta una cervecita un vinito me gusta pero no quiero la verdad no me quiero volver a emborrachar cuál ha sido tu peor error estar lejos de ellos es que es que no quiero sonar fanático pero cuando uno tiene esa intimidad y esa relación con dios tú ya sabes que es lo bueno y que es lo malo entonces si tienes esa relación con dios desde joven julie conoce a dios desde chiquita su familia es cristiana desde chiquita y ella me dice que cuando vivió en españa ella estuvo en círculos sociales fuertes pesados pero como tenía esas bases esos principios valores entonces porque era por tener a dios cerca y eso yo creo que donde todos tuviéramos eso en la vida cometeríamos muchos menos errores porque a veces uno ni siquiera es porque uno quiera es por desconocimiento si tú andas con cinco borrachos tú eres el sexto literal si andas con cinco empresarios tú eres el sexto entonces si desde pequeños nos enseñan esos valores esos principios desde el testimonio ya cuando tengamos nuestros hijos tú que ya es madre es decir cuál es la mejor educación hablar con ellos acercarnos y si dios es ese pilar aún mejor oye me estabas diciendo también que estás muy político últimamente a mí la política pues he tenido familia política ¿ah sí? mi papá fue político tenemos un primo de mi mamá que es político ¿a ti no te han ofrecido hacer política? alguna vez me lo ofrecieron ¿qué te ofrecieron? yo me imaginé no, que me ofrecía era primero Edil después Consejo pero lo que pasa es que ¿pero y quién? ¿de qué partido? me mata en este momento ¿pero por qué? lo que pasa es que a mí me gusta mucho la política capitalista pero soy demasiado social porque me encanta apoyar a las personas pero soy de los que da la caña no doy el pescado donde siento que necesitamos más oportunidades donde sé que estamos pasando un momento muy complejo no solo en Colombia sino en el mundo pero si nos dedicamos a regalar y no a formar entonces ¿para dónde vamos? porque es que si si todo es regalado el día que nos toque trabajar ¿qué vamos a hacer? ¿eso es una crítica a este gobierno? esto es una crítica a muchos gobiernos que quieren implementar ese tipo de ideología pero bueno en concreto entonces este gobierno sí, claro yo pienso que yo vengo yo no vengo de familia de dinero a mí me tocó trabajar muy duro 23 años para poder llegar a donde estoy la gente se me burlaba cuando me dijeron usted va a ser actor ¿actor de qué? pero fueron 23 años para llegar a ser a tener lo que tengo hoy y era porque me levantaba todos los días con convicciones con sueños pero tenía que trabajar por ellos hoy que soy empresario que tengo mi marca que mi novia es empresaria y veo la cantidad del andamiaje para poder sacar adelante cualquier sueño no es fácil impuestos empleados la parte tributaria si no existiera todo este andamiaje toda la gente que está por debajo ¿qué hace? yo tengo finca me encanta el agro yo soy de los que llego a mi finca y cojo el asadón y he hecho asadón con mis colaboradores pero no es regalando es trabajando y la igualdad igualdad en derechos igualdad en que haya salud educación claro que hay que mejorar en eso pero también la igualdad no puede ser todos igual de jodidos en las oportunidades no acabando a la persona que de pronto tiene unos modos económicos entonces es un enemigo ese odio por la desigualdad de las personas que tengan dinero no tiene que haber tiene que haber quien genere más bien que sea un referente para nosotros algún día poder tener lo mismo sientes que se ha estigmatizado un poco al que tiene el empresario y al más rico claro total y se ha hecho esa pelea de clases muy patente y sobre todo lo que la gente no entiende es que los del dinero si el país se daña se van como pasó en Venezuela la gente que tiene dinero se irá y pondrá sus empresas y si no es que ya están allá pero a los que quedamos acá tratemos de generar más dinero tratemos de que que nuestros colaboradores generemos empleo un empleo digno pagando unos buenos yo por ejemplo les digo a mis colaboradores miren por ahora esto es lo que yo puedo pagar tratemos de crecer juntos todos para para que podernos poner mejores condiciones pero no es aplastando a las personas ni de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba porque eso se vuelve un odio de clase y al final ¿quiénes son los odios? todos mejor dicho ¿por eso no votaste por Petro? no ¿por Rodolfo? ¿te lo pensaste? pues al final tocó por él pero no no ¿y tú como eres de Bogotá ¿votas en Medellín o no puedes votar en Medellín? no puedo votar ahorita acá no puedo votar en este momento pues ojalá que 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 si los líderes políticos que salgan sean muy comprometidos dejar de estar hablando del pasado es que porque es que usted hizo esto salvemos de esto y esa es la bandera pero ¿dónde están sus propuestas? ¿qué es lo que quieren para el país? ¿cuál qué es lo que realmente está fomentando usted para que el país salga adelante? ¿hablar de un gobierno pasado porque pasó esto y lo otro? ok nos vamos a seguir matando muchísimos años más ¿qué está generando usted para que el país salga adelante? ¿te gusta FICO? sí FICO me parece que es un buen líder en este momento pues ya casi es un 100% seguro que va a ser el alcalde de Medellín me gusta me gusta su plan de gobierno sacar adelante apoya a los empresarios pero también tiene en la parte social de los pocos alcaldes que se metían las comunas entonces creo que puede ser darle un buen ambiente a Medellín ¿tienes una opinión de Quintero? mira Quintero lo he visto me gusta la fe que tiene con Dios pero siento que uno tiene que ser congruente con su accionar entonces la política es muy difícil y como es tan cambiante yo por ejemplo si yo algún día no creo que sea político pero pero no me gustaría tener que deber favores y y lastimosamente a veces la política se hace con con contactos entonces como nunca he conocido por dentro lo que es la la política en este país siento que es muy difícil y mis valores mis principios y mi fe no tienen precio bueno pero me encanta lo de que una puerta abierta a la política puede haber en algún momento si algún día viene una posibilidad fuerte tal vez podría ser ¿te va a tocar estar viajando mucho ahora por grabaciones o estás muy tranquilo en Medellín? no ahorita estoy muy tranquilo viajo a lo que te digo a hacer una película estamos estamos creando la tienda de Abazule en Estados Unidos por Amazon en México también entonces vamos paso a paso ¿te gustan plataformas como Netflix? sí claro claro pero pues ahorita con el cine cristiano que te digo que queremos hacer estás ahí hay otro que se llama se llama Ángeles Studio ellos ahí está Sound of Freedom está The Chosen y bueno quien quita que estemos ahí con alguna película en algún momento ¿en algún momento Hollywood eso no? claro ¿quién no quiso? son dos sueños aspiracionales que todo el mundo ¿y lo intentaste? hice algunas audiciones como no por obvias razones por ahora no tengo el inglés al 100% una vez me llamaron para un comercial y no se dio porque no estaba en Miami porque estaba en Colombia justo saliendo de la pandemia me querían para algo pero ¿quién quita? todavía estamos jóvenes no pero pues jóvenes y bonitos y con pelo y con pelo con Abazule oye vamos a hacer ese juego de TikTok que yo hago siempre pero basado en Juli ok entonces yo por ejemplo te pregunto ¿cuál es su palabrota favorita? Juli no dice groserías no dice groserías ¿no se le escapa ni una? voy a irme a vivir con ella un mes pero pucha es que el que dice groserías soy yo sí bueno ¿cuál es la tuya favorita entonces para meter ahí algo? a veces se me sale hijueputa sí sí te quiero decir que es una palabra muy bonita o marica sí sí hijueputa sí sí ¿cuál es el defecto un defecto que ella tiene que te moleste? a veces es muy acelerada sí o terca te acelera ahí terca ¿qué es lo que más te gusta de ella? su fe ¿de su cuerpo qué es lo que más destacas? me encantan sus labios tiene una boca súper bonita colega te quiero decir ¿y hay algo que no te guste que digas no busco defecto ¿los pies? es que yo odio los pies creo que nadie tiene pies bonitos no yo a mí me dijeron dedos o ojos y yo dije ojos dedos o rey dedos o rey yo paso ¿el último detalle que has tenido con ella? estuvimos ahorita en mi finca y hicimos un asado muy rico familiar ¿y el último detalle que ha tenido ella contigo? acompañarme acompañarme sí acompañarme ¿te tiene algún apodo? hermosito ¿y tú a ella? princesa ¿ella izquierda o derecha? centro ¿arriba o abajo? ella siempre gusta una mujer de emociones arriba te la voy a preguntar también ahora que dices eso porque es que yo la veo una mujer en poder pues es que me tiene flipada y tiene 33 años ¿gana más que tú? sí en este momento sí ¿ella es generosa? ¿paga? ¿o tratáis de llevar el equilibrio? no, equilibrio ahora que hablabas de arriba y abajo la última vez que hicisteis el amor no lo hemos hecho es una relación con propósito ahí es cuando te digo que estamos tratando de llevar una relación diferente no basada en las emociones físicas del hombre sino queremos guardarnos ¿es difícil a veces? muy difícil demasiado difícil demasiado difícil ¿quién tiene más fuerza de voluntad? ¿o los dos? al final uno dice ninguno pero estamos haciéndole caso a Dios oye me encanta oye Sebastián gracias no Eva a ti muchísimas gracias bueno estamos en Medellín estamos en Medellín no nos emborrachemos pero un vinito blanco no podemos tomar los cuatro un chicharroncito que me encanta yo vivo en el retiro allá venden unas arepas de choclo con un chicharrón increíble y yo sí me tomo un vinito claro que sí un vinito sí sin perder los papeles un ambrusco rosé me encanta rico rico oye me ha encantado me encanta que estés así volando y bueno yo ahora me despido de tu chica pero quiero decirte que estás con una crack sí sí no es realmente aprendiendo aprendiendo y aprovechando esta oportunidad que me dio Dios no solo con ella sino tus papás cuando la conocieron ¿qué te dijeron? no están felices están felices con ella para ellos me imagino que fue un respiro lo que pasa es que es un cambio muy diferente digamos que todas las novias que yo había tenido incluso pues mi ex esposa habían sido del medio artístico habían sido actrices Juli pues es algo totalmente diferente una empresaria así que de pronto es una vida un poco más tranquila y no está muy bien oye y ahora que dices eso te preguntan a mi pregunta pero ¿te puedes volver a casar o tú te casaste por la iglesia? yo me casé por la iglesia ¿y eso se puede anular o eso está muy comunicado? sí pero no me casaría por lo católico no podría casar o sea que no tienes ningún problema tranquilamente podría casarme bueno me invitéis a la boda por favor no me invitéis a la boda uuuh